¿Cómo entender mejor a tu cliente? Tal vez conoces esta situación, tú tienes una idea, tienes un producto, tienes un servicio, pero el cliente no quiere comprarlo. Pero tú ves a tu competencia y los productos de la competencia, ya, ellos venden todo. Parece mucho más fácil. Tal vez ellos han hecho una herramienta muy importante y esta herramienta se llama persona. ¿Por qué persona? ¿Para qué sirve persona? Persona es entender mejor al cliente para sentir como el cliente y también ver el mundo de los ojos del cliente. Y eso cambia algo dentro de ti. Si tú ya tienes esta idea, cómo ve tu cliente el mundo, cómo piensa tu cliente, cómo siente tu cliente, tú puedes prestar mejor servicio o en la comunicación puedes usar las palabras claves para abrir el corazón de tu cliente. Y eso se hace con persona. ¿Cómo funciona la persona? ¿Cómo funciona la persona? ¿Y de qué se trata especialmente? Funciona es, son algunas preguntas, es como un acercamiento a tu cliente. Aquí hay espacio para una foto del cliente ideal o que tienes en un catálogo o en el internet algo que tú piensas, wow, parece a mi cliente. Pero claro, el cliente que está aquí, que vas a describir, no es el cliente real, porque cada persona es diferente, más, yo soy diferente el lunes comparando con viernes. Pero es esta persona, esta herramienta persona, es una manera, facilidad, acercarse al cliente. Y esa es la idea. La idea es tener una primera idea. Fácil, ¿no? Bueno, hay un nombre. El nombre de mi persona, de mi cliente para coaching intercultural, para gerentes, es un alemán en una empresa peruana, se llama Nico y apellido Müller, Nico Müller. Eda tiene 45 años. Esa es mi persona, es un representante de mis clientes. Nico Müller y tiene 45 años. Él está casado con una alemana, tiene dos hijos y los hijos van al colegio alemán en Lima. Vive en Lima, en Surco. Bueno, algunos viven en Miraflores, pero la mayoría con familia. Pero parece que Lima, en Surco es un distrito adecuado. Y yendo de Alemania, en Alemania creció en una ciudad pequeña en el sur de Baviera, por ejemplo. La pregunta es cómo describir, cómo desarrollar una persona. Puedes ver que son las preguntas reales para esta persona, está creciendo, está como una persona viva. Nombre, en mi caso, para el coaching intercultural para gerentes en empresas alemanas en el Perú. El nombre es Nico, apellido es Müller, edad de 45 años. Hay algunas preguntas más. Por ejemplo, ¿qué carácter tiene Nico Müller, 45 años? ¿Cuál es su rutina cotidiana? Tal vez va a la oficina, tiene reuniones, regresa en la noche. Ya, es el día pasado, todos los días tiene reuniones, viaja mucho, tiene almuerzos empresariales. Y en la noche tiene actividades de deporte con amigos o reuniones con otros empresarios, por ejemplo. Por ejemplo, importante es la preocupación y el temor de Nico Müller, 45 años. ¿Qué preocupaciones y temores tiene? Tal vez, ¿qué va a pasar cuando tengo que regresar? No quiero regresar de Perú porque Perú es un país lindo, pero la empresa me va a mandar al este de Europa. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Por qué este problema y el objetivo es importante? Porque tu servicio, tu producto tiene que encajar con los objetivos, problemas y el trabajo de tu cliente. Es más, tu producto, tu servicio tiene que apoyar a tu persona. En mi caso es Nico Müller, 45 años, en el coaching intercultural para gerentes alemanes en el Perú. Lograr su objetivo. Mi producto tiene que apoyar a mi persona, a Nico Müller, lograr su objetivo. Y también mi producto tiene que apoyar, solver problemas que tiene. Y el tercer aspecto es, mi producto debería facilitar la vida de Nico Müller, 45 años. Resumiendo. La herramienta persona, aquí atrás, así es, ayuda a ustedes a ponerse en la posición de su cliente. Y, por lo tanto, hay algunas preguntas para responder. Eso es todo. Como ustedes han visto, es fácil para desarrollar. Y de esta manera, tu punto de vista está cambiando, va a cambiar. Tus pensamientos van a cambiar y también tus sentimientos van a cambiar. Y eso ayuda en tu comunicación, conectarte más fácil con tu cliente. Y así crear confianza y así tener más éxito. Bueno, esta es una herramienta que siempre nosotros usamos con nuestros clientes en el Perú. Claro, y ojo al final. A veces es importante tener dos o tres personas. Por ejemplo, nosotros tenemos un online coaching para startups de Alemania y Perú también. Se llama Startup Perú. La persona es completamente diferente. Ella se llama Elizabeth Flores, 38 años, viviendo en Alemania. Usted puede ver y entender la diferencia. Si tú tienes diferentes tipos, grupos de clientes, te recomiendo elaborar, desarrollar diferentes personas. Gracias. Gracias.